¡Pero cómo están! Hoy vamos a hacer banderillas Ya sé que yo tengo receta de banderillas Pero hoy vamos a hacer otra receta facilita Sencillita y carismática Y sobre todo vamos a hacer esta receta que le llaman corn dogs Que no sé por qué le llamen así Pero es banderilla con harina de maíz Solo les puedo decir que es una receta para ahorrar Y disfrutar Para hacer nuestras banderillas de salchicha Vamos a necesitar salchichorria, ¿no? Por acá tenemos salchicha Pues obviamente no es la salchicha por sí Porque hay kir, ¿no? Vamos a utilizar salchicha kir Estoy utilizando la salchipavo Nada más que quiero que vean esta cosita hermosa El empaque que ahorita está saliendo a la venta Es un empaque de 250 O sea, son 4 salchichitas Sí, esto está hermoso No vas a pagar ni 15 pesos por él Ve nada más lo que vamos a sacar Nada más con 4 salchichitas También vamos a necesitar masa para tortillas Si la pueden conseguir en tortillería, pues padrísimo Y si no, también la podemos hacer Entonces, yo voy a utilizar una taza de harina de maíz Una taza de agua tibia Lo más aproximado a caliente Sin estar caliente, ¿no? Un puñadito de sal Vamos a estar amasando aproximadamente 5 minutos Después de 5 minutos vas a notar que la masa está perfectamente integrada Eso quiere decir que nuestra masa ya está Mira la consistencia Masita para tortillas Ya llegamos al mismo punto, papá Ya que tenemos la masa Como voy a hacer fritura Entonces por acá tenemos mantequita de puerco Le voy a poner 2 cucharadas Y aquí lo vamos a mezclar otra vez Listo, sigue siendo la misma masa Nada más un poquito más Pues más grasosa Por acá tengo chile poblano No es obligatorio Pero si lo quieren utilizar Maximiza y aporta Lo único que vamos a hacer con nuestro chile poblano Pues es ponerlo a tatemar Ya que tenemos nuestro chile tatemadito Nada más lo vamos a meter a una bolsa de plástico Y lo vamos a dejar sudando Y ya después de 15 minutitos Que estuvo nuestro chilito sudándose en la bolsa Nada más lo vamos a sacar Y lo vamos a pelar Hay quienes lo enjuagan A mí no me gusta Como quieran Lo vamos a pelar Y le vamos a quitar las venas de medio Lo vamos a dejar bien limpiecito Hasta que finalmente tengamos ya Pues la cantidad de chile poblano que queramos Ya peladito y hay medio desvenadito Entonces papirrin Vamos a sacar nuestras salchichitas Por el momento nada más voy a ocupar 4 Pero las que ustedes quieran Las vamos a destripar Y a las salchichas le vamos a poner Una espolvoreada de harina Esto siempre que vayan a hacer banderilla De lo que sea Pónganle siempre una enharinada Para que se pegue bien la masa Y yo lo que voy a hacer Es que voy a sacar de aquí 8 banderillas Pueden ser nada más 4 Pero yo voy a sacar 8 Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a tomar un poco de nuestra masa Entonces voy a tomar mi tortillero Le ponemos la masa Vamos a hacer una tortillita Como cualquier tortilla normal Ahí está ¿no? Vamos a quitarle el plástico Yo voy a hacer mi banderilla Pueden hacerla nada más De pura salchicha Pero yo voy a hacer mi banderilla De queso Ahí le vamos a poner el queso Luego le vamos a poner El chile poblano Al gusto Luego vamos a tomar Nuestra salchicha enharinada Le vamos a poner El palito de la banderilla Ahí está Esta salchicha La vamos a poner aquí Y mira nada más Lo que vamos a hacer Bueno me voy a poner guantes Para que no sientan Que lo voy a super manosear Vamos a doblar Vamos a hacer una especie Como de taco Para que no sientan Que lo manoseo mucho Mira De un lado Lo voy a pegar del otro Y entonces Ya con la misma bolsa O con las manos Vamos a pegar la masa Para envolver todo con todo Listo Así se va a ver nuestra banderilla Es una banderilla hecha Con masa de maíz ¿No? Así nos vamos a ir Con todas las banderillas Y listo Ya que tenemos Nuestras banderillas Bien formaditas Pues nada más Las vamos a meter A freír en aceite Y eso va a ser todo Y mira nomás Poppy Ring Ve como nos van a quedar Nuestras banderillas Es Es una forma diferente Ve como sirve Todo Tostadito Doradito Ya nada más Las vamos a sacar Las vamos a poner A escurrir el aceite Y así nos vamos Con todas Salieron enormes Enormes Ve nomás La cámara no le hace justicia Al color tan dorado Que salió Ve nomás Y mira nomás Poppy Ring Ve como nos quedan Todas estas banderillas O sea Saqué 8 banderillas Nada más De las 4 Que tenía el empaque No manches Huele No tienen idea No tienen idea De lo delicioso Que huele Yo sé que las banderillas Oficialmente No son así Esas son banderillas A mi estilo Porque quise hacerlas Con maíz Quise aplicar El corn dog Así la La banderilla Estilo mexicana Así que ve nada más Que chulada Se le sale el quesurri Todo bien sabroso No hombre Pues ya Mira Mira como se le sale El quesurri Así que ya Esto va a ser todo Son unas banderillas Me parece como que Bien sencillitas Pero eso sí Deliciosas Así que A probar Y entonces Poppy Ring Imagínate que esto Es lo que nos vamos a jambar Puedes creer que De todo esto Fueron nada más 4 salchichas Esta me encanta Me encanta Me encanta El paquerito Está bien bonito Pero aparte están enormes Y entonces Papi Ring Imagínate No agarras la catsup Surria Lo vamos a mojar Con nuestra catsup Y así Es una banderilla Nada más que Es una banderilla de maíz Se me está haciendo mal la boca Y así como está Mira Mira esto No manches la salchicha Toda carnosa Y al mismo tiempo Ve la capita O sea por dentro El chulito El quesito Y la capita Toda tostadosa Ve nada más esta capita Así como te imaginas Que sabe Así sabe Ay que rica está Madre de Dios Con el queso Derriéndose Mira La chulita está como Muy carnuda Ve nada más Ve nada más Esto Está divino No puedo creer que Apenas es media salchicha Es una manera así como de Aprovechar los recursos Que mamá naturaleza nos da Ve nada más esto Y así mira Le pones su catsupcita No sé qué tanto se alcanza a escuchar Pero truena Cruje Mira Mira la salchichita Qué carnosa está Mira Tiene un sabor la salchicha Buenísimo Pero esto es de pavo Para que si quieren Si quieren anotar el dato Es salchicha de pavo Pero está padrísimo Porque nada más compras la bolsita En 15 pesos te vas a gastar Te compras la bolsita Con 4 nada más 4 salchichitas Para el huevito O lo que tú quieras Ve nada más esto Ve nada más esto Yo no sé si ustedes son Del equipo de la mostaza Yo soy equipo mostaza Yo si le pongo mostacita Mira No manches No manches Qué rico está La salchicha Esta salchicha tiene un sabor Muy especial Es sabor como muy Peculiar Carnurito Sabroso Se lleva perfecto Con la cobertura de maíz Ve nada más Qué chulada Y nada más es una A ver si se escucha como cruje Pero cruje bien bueno No manches Qué rico está Delicioso Pero ahora sí Ha llegado la hora Esperado La hora Banderillada La hora Salchichada La hora Tortillada Ha llegado la hora De los Saludations Del amor Y el primer Saludation Del amor Es para Mamá Lilia Mamá Lilia Es la señora Lilia Pero es la mamá De Anly Roes Anly Roes Es una usuaria Del Tik Toki Del Tik Tok Y quiere que le mande saludos A su mamá Así que Un besorro Tik Tokero Un saludo muy fuerte También para Gabriel Gabriel Es el esposo De Gabega Gabega 22 18 27 Que también es Usuaria de Tik Tok Gabriel está Próximo a cumplir años El próximo 27 de febrero Así que Le mandamos un Besorro Cumpleañero Y finalmente Un saludo muy fuerte Para Jimmy Puentes Uno Que quiere que le mande Su Saludation Del amor Ella nos escribe Desde Colombia Así que Un besote Mexicano Hasta ya Mis hermanos Colombianos Que como Los quiero Y claro 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 que Por supuesto Que ninguno De ellos Me mandó Un chistorrin Bueno Bueno Sabes joven Que quería pedirle Un favor Un favor Si que pasó No pues es que Más que nada Quería ver si me podía Cambiar este billete De a 200 Por 3 billetes De a 100 Por 3 billetes De a 100 Si que son 300 pesos No No más bien Sería por 2 De a 100 No pues por eso Le estoy diciendo Que si me hace el favor Que es un favor Para eso le estoy pidiendo El favor Que no Es que no Estoy ofendido Ahora está ofendido Es aler No quiero decir El favor No lo haga Tráguese No está Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Se lleguen hasta La deliciosa Y banderillosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video Más